¡Adiós mío chingús! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi La Shiro de Shiro no Yume Hermana, agárrate porque ahora sí te traigo harto chisme De que si lo que dijo la Jisoo en la Weverse El streamer de allá de Corea que hizo la gran estafa Y se fue con los grandes miles de dólares Mientras tanto dejó a varios internautas embaucados Te voy a contar también acerca de lo que dijo el público coreano Sobre el próximo reality show que van a dar Las Girls Generation antes de su tan esperado regreso Por su quinceavo aniversario Y luego figúrate tú que un viejo loco de allá de las Coreas Emperrado, la envidia le corroe, enojadísimo Fúrico, chueco del fundillo Porque los BTS pueden comprarse departamentos de lujo Y él no Pero ya sabes que ni tarde ni perezoso El fandom de BTS dijo No mi amor Y funada quedó También te voy a estar contando acerca de varios regresos Que tenemos próximamente que a mí me emocionan muchísimo El regreso de los Carl con su quinto mini álbum El regreso de Sunmi para este mes El regreso del Down Uy no hermana y fruncida vas a quedar del chicloso Porque resulta que la tía Netflix ya reveló que se acerca la segunda temporada del juego El Calamar Ya ves que había rumores de que iba a ser hasta para 2024 Primero decían que para 2023 Luego resulta que ya no, que todo se había alargado para 2024 Pero la tía Netflix nos dio tremendo cachetadón y se nos voló la peluca Porque el día de hoy reveló una imagen teaser para anunciar la segunda temporada de este éxito coreano dentro de la plataforma Si tú te quieres enterar de todos estos chismes Quédate conmigo en este video No sin antes ya sabes mamona Suscribirte a este canal Activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links allá abajo en la caja de descripción Hermana Y si te sale algún anuncio en este video No seas culera No lo quites Ve lo completo Porque así me ayudas a que yo te pueda seguir grabando Más videos con el gran chisme coreano Comparte la video No estamos teniendo vistas Por favor Ay no hermana Pues déjame te cuento lo que pasó con Gizzo Jesucristo esta semana Porque la chinga mujer Volteó de cabeza al fandom Por una publicación que hizo dentro de Weverse Una usuaria Una Blink Dentro de Weverse Le preguntó a Gizzo Le dejó un comentario Le puso Gizzo Si va a haber comeback para el mes de agosto Por favor agita tu zanahoria Y quien crees que le contestó Pues nada más y nada menos Que la Gizzo La Gizzo le contestó agitando zanahoria Con un emoji de zanahoria Y luego más adelante dijo Ay como porque estoy agitando una zanahoria Entonces esto dio pie para que el fandom dijera No mamona Si va a haber Regreso de las Blackpink para el mes de agosto Una parte del fandom ya Pero juraban y perjuraban Ya parece que veían el álbum físico Ya parece que lo veían en la vitrina Como estaban asegurando El regreso para el mes de agosto Lo que sabemos Hasta el momento Es que Las integrantes de Blackpink Están igual que el fandom No saben nada de su propio regreso Porque la chingada YG Es culera No les avisa tampoco a ellas Porque a conjeturas que ha hecho el fandom Decían No que para la temporada de primavera Que era lo que yo esperaba también Porque yo dije Pues no creo que la YG Desperdicie la temporada de primavera No creo que sea tan p***o P***a es Porque la desperdició Luego no Que va a ser para finales de primavera Inicios de verano Nada Que va a ser para agosto Que va a ser Primero que va a ser para junio Ya vamos mitad de junio Y nanay nanay Que va a ser para julio Tampoco Que va a ser para agosto Ay no Y ahora dentro del fandom Corre el rumor de que va a ser para hasta el mes de octubre Para mi es más creíble Que si vaya a ser para la temporada de octubre ¿Por qué? Porque se van a cumplir dos años de The Album Porque Porque así es la vieja Nada más por sus huevos de la YG Con tal de tenernos más hambriadas Ay lo va a ser Que no resulta que sacó Que sacó a penitas Vas a ver Ay porque sacó nueva merch Nueva merch Sacó de las Blackpink Ay que era No me acuerdo Yo no lo vi Ahora Otra que dio de que hablar Con todo esto del regreso Con todo esto de las actividades Es Rosa la Glamurosa Mi comadre Rosita Fue invitada A la alfombra roja de las Tiffany's Esta marca de joyería de Ay Tarkurnia Entonces Ahí la invitaron Rosa la Glamurosa Es imagen de Tiffany Por eso es que estaba invitada a este evento Fue preciosa Con un vestido Se veía divina Ella muy guapa Muy poquito maquillaje Ella fue muy naturalita Llevaba un vestido Que el vestido se veía muy bonito Pero A mucha gente dentro del fandom Le encantó el vestido Uy Les fascinó A mi la verdad es que Me gustó Pero como Hace cuenta que De la parte que era pegadita Para arriba La parte de la falda Como que no me gustó tanto Porque estaba muy abajo Y se le veía una silueta Media extraña Pero De toda la parte de arriba Toda la parte pegadita A mi me encantó más Con estos hoyuelos Que tenía aquí Porque era un escote A la altura de la cintura Divino Todo eso me encantó Pero bueno Resulta que ella Se lució En la alfombra De las Tiffany's Resulta que un reportero Se acercó Y le dijo Oye comadre Que nos puedes contar Acerca De las actividades Que tienes próximamente Y entonces La Rosé dijo No pues Que va a haber regreso Y ahí se le salió Decir ¿Sabes? Si se le salió O tenía permiso Para decirlo Pero ella nos reveló Que va a haber Tour mundial De las Blackpink Que las Negrorosa Van a empezar Una gira de conciertos A nivel mundial Algo que Ya se viene especulando Desde el anuncio Del regreso Porque los especialistas En el mundo Del entretenimiento coreano Han dicho Que este nuevo lanzamiento Que va a ser Blackpink Viene acompañado Un tour mundial No solamente Por los preparativos Que esta haciendo La agencia No solamente Por el alcance Que ha tenido Blackpink Sino porque es necesario Y que supuestamente Por el tamaño De Blackpink Y por el alcance Que han tenido Pudiera ser Un concierto Que abarque Mas de 50 ciudades Es lo que dicen Los especialistas Por lo mientras La Rosé Pues ya nos dijo En la alfombra roja Que la agencia Y que las Negrorosa Están preparando Un tour mundial Todo esto Ha dado contenido Para comentar Y comentar Dentro de las redes sociales Tu acá abajo En los comentarios Dime que opinas Crees que ya Vayamos a tener Noticias del regreso O mejor ya vamos Guardando otra vez El like Otro grupo Femenino legendario Que esta preparando Su regreso Son las Girls Generation Las generación de niñas Ya les hice un video Donde les platique Que la SM Entertainment Confirmo que Girls Generation Esta preparando Un full album Para celebrar Su quinceavo aniversario Mis comadres Van a echar la casa Por la ventana Con la fiesta De quince años Va a haber Chambelán Vals Le van a regalar Muñeca Anillos Cojín El ramo de flores Yo voy a ser Madrina De adorno De popote Porque ellas Ellas querían Que yo fuera Madrina De conjunto De banda De que yo Llevara las musicas Ay no Pero es mucho dinero Entonces yo les dije Mira ahorita Yo ando pasando Por una crisis económica Yo puedo ser Madrina de recuerditos Y te prometo Salero y servilletero Con su moñito Y con su Ahí con su tool Yo lo adorno bien bonito O Madrina De adorno De popote Ellas dijeron Que de adorno De popote Entonces yo ya estoy Cotizando Porque va a ser Bastante adorno De popote Porque En la quinceañera De Coach Generation Lo van a hacer En la plaza principal De Seul En el Zócalo de Seul Ahí donde está su kiosco Donde están sus fuentes Y sus árboles Sus banquitas Donde venden elote Con chilito Y donde venden el esquite Ahí lo van a rentar Y ahí va a ser La fiesta de 15 años Van a bailar el vals Todas Menos Jessica Porque ella no está invitada Ella acuérdate tú Que desterrada del grupo Entonces como que La ningunieron Y a ella no le llegó La invitación Pero le vamos a mandar Su regalito Y le vamos a mandar Su topper Con barbacoa de chivo Su pedazo de pastel Y su gelatina Hasta china Ay así se ponga perro A la SMTM Yo si voy a decir A ver Aparten un pedazo de pastel Para la Jessica Y aparten su gelatina Y aparten también Su tambache En un topper Le vamos a echar Barbacoa de chivo Consomé Y le vamos a echar Sus tortillas Para que se eche su taco Porque ella también Tiene que disfrutar De la fiesta de 15 años Mientras estamos En los preparativos De los 15 años De Coach Generation Ya tenemos noticias De que va a haber Un full álbum Pero ademas tambien Va a haber el lanzamiento De un reality show Normalmente Cuando Coach Generation Viene con un nuevo álbum Tambien viene con un reality show Esto sorpresa Ya no es Porque todos los lanzamientos De generación de niñas Vienen acompañadas De un reality show Tengo muy presente El reality show Que hicieron Cuando se lanzó Lionheart Que hicieron un programa En Style Channel De allá de Corea E hicieron unos premios Para la mejor amiga La integrante más cariñosa La más risueña Y así no Esta semana Se reveló A través de la JTBC A través de un comunicado oficial Que Coach Generation Esta grabando Un reality show Que va a salir A inicios del mes de julio Antes del lanzamiento Por el aniversario De las NSSD De las NSS SNS SDN NSD ¿Cómo? De las Girls Generation De las NSD Sí, NSD SNS Ay, qué pendeja Soy so one Y no Perdón Tengo trabada la lengua Pero en el fundillo No, pero Yo me imagino Que este reality show Va a venir Como Con esta onda De celebrar El 15 aniversario De las Girls Generation Y me encantaría Que este reality show Estuviera en torno A la historia del grupo Como que Hacer un repaso Por todos los conceptos Videos Todos los armarios Como que nos muestren Si una parte Más privada De las integrantes Pero al mismo tiempo Nos lleven Por una antología De toda la carrera De Girls Generation Imagínate El closet Donde la SMTKM Guarda Todos los ovnis De las Girls Generation Uy Un titipuchal de ropa Unos tacones De este tamaño Las botas De Las zapatillas Los pantaloncitos De colores De G De Ron Deville Ron Las zapatillas De Genie Ay me encantaría Ver todo eso Las grandes pelucas Uy Una colección De pelucas Han de tener Esas mujeres Ahí guardado Entonces me encantaría Como que ver Todo eso Ver Como que me gustara Que hubiera momentos De grupo Pero momentos también De ellas solas Donde nos platiquen Lo que han hecho A lo largo de este tiempo Que se han dedicado Sus carreras solitarias Porque si bien Hay integrantes Que han tenido Mucho foco Dentro del mundo Del entretenimiento Coreano Como Taeyeon Como Hyoyeon Como Sohyeon Como Yuna Hay otras integrantes Que si han estado Trabajando Y que no las hemos visto Tan activas O que no han tenido Tanta promoción Dentro de los medios Tradicionales de Corea Como por ejemplo Tiffany Que Tiffany Ha trabajado mucho En la música Pero se centró mucho En la música Para Estados Unidos Hizo una gira De conciertos Y la hemos visto Trabajar en Corea Pero no ha tenido La exposición Que tiene Taeyeon Por ejemplo O que tiene Yuna Y me encantaría saber Que es lo que ha hecho Tiffany Que es lo que ha pasado Por su cabeza Lo que ha hecho Sohyeon Lo que ha hecho Yuria Porque Yuria Ha trabajado mucho En dramas Ha hecho mucho Contenido Para el Hallyu Pero No la hemos visto Recibir el foco Que ha tenido Te digo Hyoyeon Taeyeon O Yuna Que son a las que Normalmente vemos Más en televisión Y vemos más En toda esta onda De los K-Pops Este reality show Todavía no se revela Cuando se va a estrenar Pero se sabe Que es durante Inicios de julio Y que las integrantes Ya lo están grabando Y todo esto surgió Porque a inicios De esta semana Las Girls Generation A través de sus redes sociales Postearon fotografías De que estaban grabando algo Entonces el fandom dijo Uy chica O es el video musical O están preparando algo Para regresar a la televisión Y pues hecho y dicho La JTBC Lo cual me emociona Que JTBC vaya a transmitir Este programa De las Girls Generation Me emociona mucho Porque normalmente Los otros Los últimos reality shows Que ha hecho el grupo Los estuvieron transmitiendo En canales más pequeños De televisión privada Y a pesar de que La JTBC Es de Es una televisión privada Este Es una televisora Muy grande Con mucho alcance Oye Y ya pasando A otro tema Te vas a ir de chiches Mamona La peluca se te va a volar Agárratela Ténsatela bien Porque si no Va a salir volando Resulta Que un streamer De allá de Corea Hizo el gran fraude Estafó a varios internautas Les cobró un dinero Ofreciéndoles boletos Para un par de conciertos Muy famosos De allá de Corea Y a la hora de la hora Se hizo ojo de hormiga No entregó Los supuestos boletos Que ya había vendido Y se dio a la fuga Con los grandes Miles de dólares Entonces los internautas Pues ya sabes Que allá mis comadres Muy tecnológicas son Y rápido Lo rastrearon Lo denunciaron Y entonces la policía Lo arrestó Pero no se fue Con dos dólares No se fue con cien dólares Se fue con más de Cuarenta y siete mil dólares Con ese dinero Nos ponemos una casa Aquí en la montaña Mamona Te voy a contar Como estuvo Resulta que hay una plataforma De stream Llamada Afrika De la cual Este Streamer Que no se conoce Su identidad Es parte Y de repente En una plataforma De reventa De boletos Un usuario Ofertó boletos Para la próxima edición Del Dream Concert Allá en Corea Que es uno de los conciertos De K-Pop Más grandes Dentro de la capital Sudcoreana Y para el primer Dream Concert De Trot El Trot Es un género musical Tradicional de Corea Que últimamente El mundo del entretenimiento Allá de Corea Lo ha estado tratando De rescatar Para darle más difusión Este usuario Estaba revendiendo Supuestamente boletos A través de plataformas Que pues no son legales Allá en Corea Y entonces Mucha gente Lo contactó Y resulta que Le compró boletos Pero a la mera hora Estos boletos No existían No tenía los boletos Entonces pues No entregó boletos Y mucha gente Ya los había comprado Pues te digo que Donde logró juntar Más de 47 mil dólares Quiere decir que Un chingo de gente Le compró los boletos Pues resulta que Este usuario Tracatra Tracatra Los vendió No entregó nada Y se esfumó De la internet Pero la gente Allá de Corea Es muy lista Entonces los internautas Empezaron a rastrearlo Y se dieron cuenta Que el usuario Que había vendido Estos boletos Era un famoso Streamer De allá de Corea Por lo tanto Rastrearon su dirección De IP Rastrearon sus datos De donde vivía Los datos De sus cuentas Y todo Y dieron con él Y entonces Lo denunciaron a la policía Y la policía Pues lo arrestó Esta noticia Ha sido bastante popular Allá en Corea Porque pues sigue pasando Esto de que Los fanáticos Y la gente La sociedad Los internautas Siguen comprando Boletos en reventa Haciendo que Ese mercado ilegal Siga creciendo Y luego además También saltó Al fandom internacional Porque No solamente pasa en Corea Esto también le ha pasado A muchos kpopers De este lado del mundo Que mis comadres Con tal de ver A sus idols Aferradas Brutas Dan el sí Muy rápido Tienen el sí Muy flojo Entonces si a ustedes Juanita la vecina Que tiene la tiendita Les vende un boleto De kpop Ustedes van y le creen Y se lo compren Y a la hora resulta Que no es verídico Que no es real Eso ha pasado mucho En el kpop Por eso mira Un consejo te doy Porque tu amiga soy No compren En reventa Mamona No se arriesguen El dinero no crece De los árboles Ni tampoco te sale Del fundillo Para que lo andes Regalando así Nada más Ahora figúrate tú A ver si esta Pobre gente Le regresan Sus grandes dineros Y no es la primera vez Que hay Este tipo de estafas Y este tipo de fraudes Dentro del kpop De este lado del mundo Cuanta chingada Kpop es No La han engatusado En los grupos De facebook En los grupos De fulano de tal Que fulano de tal Ya les vendió Fotocarts Pero que no eran Y que resulta Que les compraron Y nunca se las envió O que fulano de tal Que vendía álbumes Se fue con los grandes millones Y los grandes pedidos Y nunca entregó nada No es la primera vez Y no solamente pasa en Corea Imagínate Si hay en Corea Que es la mata del kpop Y que se supone Que en primer mundo Las hacen pendejas Ahora imagínate De este lado del mundo Cuanta chavita Kpop de 12, 13, 14, 15 años Con el sacrificio De los padres Compra algo Para que a la mera hora Les hagan La gran gatada Para que les hagan El truco tru Ay no hermanos Por eso no se confíen Compren cosas En tiendas oficiales En tiendas legales Que estén registradas Que tengan una razón social Que a la hora De la hora Cuando se hagan brutas Con su dinero Ustedes tengan Como respaldarse Como quejarse Que puedan ir A la profec O que puedan ir A alguna autoridad Y decir Saben que Ellos me prometieron Venderme algo Y no me lo vendieron Yo ya pagué Y no me lo mandaron Pero así Si una nadaquebrienta Si una fulana Que vende En un grupo de Facebook Le entregas tu dinero Y no te da un compromante Y no tienes los datos De esa persona Como chihuahuas Te vas a quejar Como chihuahuas Vas y metes una queja Como le reclamas A quien Al aire No hermanos Sean Conscientes Sean conscientes Porque no falta El mensaje Que me llega La DM De la Instagram Diciéndome Hermana Por favor Ayúdanos A difundir esto Si ya no alcanzaste El boleto Pues ya bueno Ya ni modo Te esperas A un próximo concierto Ahí verás Ahí verás Cuando estos grandes grupos De los K-Pops Vengan a Latinoamérica No van a faltar Las revendedoras Y no va a faltar A la que le hagan La gatada Por eso Advertidas Ya están desde ahorita Y no va a faltar A la Bruta Que me le hagan La gatada Que le dieron Un boleto falso O que no le dieron Nada Vas a ver Pero porque la gente No entiende Ay no hombre Era yo Me pasaba a mi Por pendeja Por andar de hocicona Me va a pasar a mi Ay no Toco madera Cruz Cruz Que se vaya el diablo Y que venga Jesús Y pasando a otro tema Más corajes Un viejo Tiñoso Un viejo Envidioso Allá en las Coreas Resulta que Un supuesto Trabajador De Samsung A través De una plataforma De trabajadores Allá en Corea Expresó Su opinión Y su envidia Su tiña Su celos Su enojo De que los BTS Pudieran comprarse Departamentos de lujos Y el que lleva Trabajando toda la vida En un trabajo Que no le gusta Porque así lo escribió No pueda comprarse Un departamento de lujo Como si fuera culpa De los BTS Que el viejo Este amargado Que este trabajando En un lugar Donde no te gusta Señor Si no te gusta Tu trabajo Salte Porque seguramente Lo estas haciendo mal Te voy a platicar Rápido de este tema Resulta que Allá en Corea del Sur Hay una plataforma Para trabajadores Donde pueden escribir Opiniones Y es como un foro Ya ves que allá en Corea del Sur Abundan los foros De internet Entonces En ese En esa plataforma Se registran los trabajadores Y pueden publicar opiniones Entonces Un supuesto trabajador De este gran conglomerado coreano Escribió Que le molestaba Que le enojaba Que le daba envidia Como los integrantes de BTS Sin esfuerzo aparente Según el Sin haber estudiado Según el Y sin haberse Quebrado la cabeza Y esforzado Pudieran estarse comprando Departamentos de lujo Y tuvieran tanto dinero Y el que lleva trabajando Toda su vida En un trabajo Que no le gusta Porque así lo escribió No pueda comprarse Un departamento de lujo Este señor escribió Que los integrantes de BTS Tuvieron suerte Y que él No estaba de acuerdo Con que los integrantes de BTS Se estuvieran haciendo millonarios Y estuvieran Teniendo oportunidades Y pudieran comprarse Cosas de lujo Departamentos Carros Ropa Simplemente por hacer Lo que les gusta Como que haciendo referencia A esa vieja creencia Que se tenía antes De que el estudio Te va a dar un buen trabajo De que el estudio Te va a llevar al éxito Los internautas coreanos ARMY Empezó a hablar Acerca de esta situación Porque empezaron a opinar Acerca de este pensamiento Retrogrado De este señor Que seguramente Ella es una persona De una edad avanzada Y además de defender a BTS Diciendo que pues Ellos no tienen la culpa De que el señor No haya prosperado En su trabajo O que no le guste su trabajo Y que lo haga de mala gana Y que no tenga La remuneración económica Para poderse comprar Un departamento de lujo Que ese no es problema De BTS Y en eso Tiene razón el fandom Ese no es problema de BTS Si el señor No se puede comprar Un departamento de lujo Pues mira Ni modo Te tragas tu envidia Que es lo que Al final de cuentas Termino pasando Porque El quejarse En la internet No le soluciona nada El quejarse en la internet No es como que Por arte de magia Ya le va a caer Su departamento de lujo Ay Quejándome en internet Ya me voy a ser Millonario Ya voy a tener Un departamento de lujo No mamana Solamente te encorajinas Solamente se te tuerce La tripa del coraje La envidia Demostraste tu envidia Y entonces también El público Y las internautas Y ARMY Empezaron a hablar De este pensamiento Que siguen teniendo Las personas De que Tener estudios Es sinónimo de éxito O que si estudias Te va a ir muy bien Y vas a poderte comprar Un departamento de lujo Y que no importa Que no te guste tu trabajo Lo tienes que seguir haciendo Con tal de tener dinero Y es algo Que estas nuevas generaciones Están tratando de erradicar El perseguir tus sueños El hacer lo que te gusta Porque al final de cuentas Si haces lo que te gusta No lo ves como un trabajo No lo ves como una obligación Y hasta lo haces De buena gana Y además de eso Viene como consecuencia Tu estabilidad emocional Tu felicidad Y un extra Pues de que te puedes comprar Tus cosas Si te va bien Ahora Acaba aclarar Que el perseguir tus sueños Y el hacer lo que te gusta No siempre Te va a dejar Remuneración económica O no siempre Pues te va a dar Una cantidad Millonaria de dinero Ahora Justamente Hablando de los BTS Pues ya ves que En esta semana El día 10 Se reveló El nuevo álbum Antológico de BTS Para celebrar Su noveno aniversario Del cual el tema De promoción Es Jet to Come Ay no Si ustedes no me siguen En las redes sociales Yo reaccioné A Jet to Come Ahí en la Instagram Mucha referencia A la historia De los videos musicales De BTS Hay muchas referencias A videos del pasado Spring Day A You Never Walk Alone A toda la serie De videos De The Most Beautiful Moment In Life Parte 1 y parte 2 A No More Dreams Ay bueno Hay referencias Hasta para aventar Para arriba Ahora la letra Mamona Ya te haré yo un video Hablando de este lanzamiento Pero vamos a hablar Acerca de como le fue En las listas musicales A nivel mundial El primer informe De iTunes Es que BTS Con este nuevo lanzamiento Se había colocado En el número 1 De las dos listas Más importantes De iTunes De manera simultánea El número 1 En la lista de álbumes De iTunes Con Proof Y el número 1 Dentro de canciones Con Jet to Come Es la primera vez Que un acto coreano Logra el número 1 En ambas listas Simultáneamente Dentro de este 2022 Y este álbum De BTS Pinta para Ser otro éxito Ahora A mi lo que me tiene Muy emocionado Es que ya quiero Tener el álbum físico Porque mamona Tres discos Ay no Yo siento que si va a venir Mucha referencia Yo ya lo quiero ver Oye Y antes de irnos Con los próximos regresos Te voy a hablar De la segunda temporada Del juego del calamar Porque el día de hoy Netflix A través de sus redes sociales A nivel mundial Reveló una imagen teaser Que dice El juego del calamar 2 O sea que nos empecemos A preparar Para el lanzamiento De la segunda temporada Del juego del calamar Recordemos que el juego Del calamar Fue todo un suceso Fue todo un fenómeno Dentro de la plataforma Puso en la mira mundial A las producciones coreanas Y entonces Cuando se hizo La primera temporada Se dudaba mucho De si iba a haber Una segunda temporada De esta historia Porque pues a pesar De que la historia Se quedaba abierta Para una segunda temporada Los guionistas Los creadores Como que no estaban Tan seguros De continuar con la historia De hecho Hubieron pláticas Por ahí Hubieron informes De que el creador Del juego del calamar Estaba en pláticas Con Netflix Porque pues no sabía Si iba a haber Una segunda temporada O no Por el tiempo Que le llevó a él Preparar la primera temporada Y luego Aventarse en tan poco tiempo Un nuevo guión Para una segunda temporada Porque él mismo reveló Que no tenía nada Pensado para la segunda temporada O sea Si iba a haber Una segunda temporada Él reveló Que tenía que empezar De cero Hace un par de semanas Atrás Varios medios De comunicación Especializados En el entretenimiento Habían revelado Que la segunda temporada Del juego del calamar Se iba a retrasar Hasta el año 2024 Porque inicialmente Estaba pensada Para lanzarse En 2023 Pero que debido A los costos de producción A la creación del guión Y a todos los preparativos Que tenía el autor El tiempo Para que se estrenara Se iba a alargar Y que iba a ser Posiblemente Hasta mediados de 2020 Pero pues tremendo Cachetadón Nos ha dado La Netflix Porque el día de hoy Nos reveló Que nos empecemos A preparar Para la segunda temporada Ahora Claro Seguramente No la vamos a ver En un mes O en dos meses Seguramente Si la vamos a ver Para inicios de 2023 Porque recordemos Que eso normalmente Hace la Netflix Que se anticipa mucho A sus lanzamientos Como para generar Mucha expectativa Dentro del público O puede ser Que si la veamos Próximamente Sabe Ahora lo único Los únicos detalles Que tenemos De esta segunda temporada Del juego del calamar Es que regresa El protagonista principal Regresa El enmascarado negro Que nos llevamos Gran sorpresón Y que va a haber Muchos personajes nuevos En esta segunda temporada De la serie Así que pues nada Que felicidad Porque Pues para empezar Es coreano Y a mi me gustó mucho No les hice reseña ¿Quieren que les haga reseña? Nada más para chismear Sobre el juego del calamar Como para decir Ay si me gustó No me gustó Si quieren que les haga Más videos con noticias De K-Dramas Si quieren que hagamos Un chisme coreano Solo de K-Dramas Díganme acá abajo En los comentarios Y nos lo aventamos Ya para terminar Con este video Regresos Regresa Kat Con su quinto mini álbum El día 22 de junio El grupo ha estado Revelando varias imágenes Teaser Ya nos reveló El calendario De teaser Y de pre lanzamientos Que va a tener O sea del contenido Que vamos a estar viendo Antes de que llegue La fecha Del 22 de junio Que es cuando se lanza Su tema de promoción Este nuevo mini álbum Que es el quinto De su discografía Va a tener Cuatro canciones inéditas Más dos instrumentales O sea Seis pistas en total Otra que regresa Pero para el mes de junio Es tu tía La Sunmi Sunmi ya nos había estado Como que preparando Porque empezó A lanzar Algunas compilaciones De sus videos musicales Más icónicos En su instagram Entonces ya Ya teníamos Como por ahí La idea De que Sunmi Estaba preparando algo A inicios de la semana Lo confirmó Que está preparando Su regreso Para el mes de junio Aparentemente Se trata de un single digital Todavía no tenemos Muchos detalles Pero cuando lo sepamos Pues ahí te voy contando Dawn es el próximo artista De la Pit Nation Que va a regresar Próximamente El día Dieciséis de junio O sea ya En un par de días Regresa Dawn Con su Nuevo Lanzamiento Titulado Stupid Cool Que nos tiene a todas Con el Jesús en la boca Porque aparentemente Recibió mucho la ayuda De Hyona En el tema visual Por ahí nos revelaron Algunos teasers Donde se ve a Hyona Tomándole fotos Y aparentemente Esas fotos van a venir Incluidas en este lanzamiento Esos son algunos De los regresos Obviamente hay muchos Regresos programados Para las próximas semanas El regreso de las Espa El regreso de las Kepler El regreso de las Cosmic Girls El regreso de la Hyoling Bueno hay mucho lanzamiento Pero vamos poco a poquito Hermana Porque si No Un video Quieren que les haga un video Completo de puros lanzamientos De lo que De los lanzamientos Que se avecinan Para estar preparadas Aquí abajo en los comentarios Díganme Y yo con mucho gusto Se los hago Y pues nada comadres Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse A este canal Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisma Coreana Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye